Hola, el video de hoy lo llamé ¿Cómo abordar un despido en una entrevista? Pero antes quiero que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. Así que vamos, ¿cómo abordar que me han despedido en una entrevista? Yo soy partidaria de que en un primer momento si es posible no, digamos que no decir que me despidieron sino que más bien hubo un recorte de personal, esto te va a funcionar bastante bien. Ahora, si de casualidad por cosas de la vida yo no lo puedo mencionar porque el gremio es muy pequeñito porque donde estoy todo se sabe, porque estoy más que segura que pueden llamar y se pueden dar cuenta y pueden validar la información por una cadena de contactos o porque las empresas son realmente como que tienen muchos conocidos, etc. por cualquier razón que yo diga bueno, es que si yo digo que hubo un recorte de personal o hubo una reestructuración interna pues eso no lo van a poder evidenciar y se van a dar cuenta que no fue así. Entonces, ahí la única opción es contar la verdad, pero siempre diciendo como mea culpa, ¿sabes? O sea, siempre pensando en que, o diciendo más bien, aceptando el error que tú cometiste o sea, puedes decir, bueno, fíjate que cometí un error, actué de esta y esta forma pero esto a mí fue como una lección de vida donde quedó completamente aprendida y nunca más en la vida voy a volver a cometer el mismo error. Eso sí lo tengo súper claro y esta fue la lección que me dejó el actuar o el cómo yo actué en esa manera. Claramente no lo hice pensando en traerle, hacerle un daño a la empresa o en actuar de mala fe, ¿no? Realmente fue de esas, a veces, inocentadas que uno, o impulsos que uno tiene pero me quedó completamente clara la lección y esto jamás en mi vida se va a volver a repetir.